Música Chicos que le van a pedir a Papá Noel Yo una Playstation 4 Yo un celular Samsung como el que robó mi perro Willy Y yo un libro de cocina Y yo un libro de cocina Entonces a dejar las cartas en el buzón Papá Noel no me trajo lo que había pedido A mi tampoco Mike Será mejor que asesinemos a ese anciano Ay que cansado estoy Voy a descansar en mi cabaña Que linda visita Trollino Mike y Roberta No estamos contentos contigo Porque dicen esto Porque te rehusaste a traernos lo que nos habías pedido Yo te pedí un celular Y me trajiste un manual De como dominar miedos y fobias A mi me trajiste un jabón usado Y a mi me trajiste un libro de matemáticas Para el recuperatorio de verano que te pasa ¿Saben por qué? Porque fueron unos alborotadores Se portaron muy mal este año Y castigaron, destruyeron e insultaron cosas horribles Para el año que viene Propónganse en ser buenos para recibir regalos No, dame lo que te habíamos pedido Te mataremos No, 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 no me mates Eso te pasa por no traernos lo que te haríamos pedido Bien, ahora sí vi tus últimas palabras, Papá Noel. Piedad, 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 piedad. ¡Ataqué a Papá Noel! ¡Bien! Ya está muerto. ¿Cómo se atreven a matar a Papá Noel? Encima Mike y Robert acompañando a Trollino en este crimen. Él aún no nos trajo regalo y no va a poder. Agente Jiménez, llama a Timba, por favor. Timba, hay papas de Mike y Robert a Trollino. Mike y su mamá mataron a Papá Noel. Castiguen los ídol en buenos chanclazos. No te preocupe, Papá Noel, que te vamos a resucitar ahora. Muchas gracias, policías. En 24 horas paso por sus casas.